¿Cómo están? ¿Cómo están amigos fanáticos del rey, fanáticos de la música, fanáticos de la historia? Hoy día vamos con una nueva canción que vamos a revisar en este segmento que se llama Historia de las canciones de Elvis pero en español ¿Cuál nos toca hoy día? La número 64 y se llama Word o Palabras Por si lo pronuncio mal para que ustedes sepan de qué estoy hablando Word o Palabras que es una canción original de los hermanos Gibb Una canción que no te amora pero que uno podría decir No, si es como una canción romántica de amor pero la verdad es que no se refiere al amor Escrita por los hermanos Gibb, Barry, Robin y Maurice Gibb del grupo Bee Gees Un grupo que todos lo conocen fanáticos de los años 60, 70 de la música de la onda disco Una agrupación que tiene más de 40 años de historia Lamentablemente solo uno de los Bee Gees está vivo en la actualidad Y que sin duda alguna llegó al número uno en muchos países del mundo Esta canción habla o se inspiró en una pequeña discusión que tuvieron en algunos de los miembros del grupo Con su manager en su momento Una discusión donde se dijeron algunas cosas que a lo mejor estuvieron de más Fueron un poquito problemáticos Ustedes saben que cuando uno se enoja o pelea o dice algo Es muy difícil Tragarse las palabras y después decir disculpa Cuando uno ofende o cuando uno trata mal a una persona con palabras fuertes Difícilmente después se puede solucionar con más palabras A eso se refiere un poco esta canción Las palabras pueden hacerte feliz, pueden hacerte triste O sea, tienen mucho poder A esto habla un poco la canción para que ustedes sepan Por lo tanto no es una canción de amor La cantaron por primera vez en el show de Ed Sullivan En marzo del año 68 Un 17 de marzo de 1968 Para todo el país, para todos Estados Unidos Claro que es una versión que yo estuve viendo, que estuve revisando Que es una muy distinta, aparece en violín, es bastante lenta Pero aún así es una muy linda canción Elvis la incluyó, le gustó mucho Y la incluyó en su primera temporada en Las Vegas En agosto del 69 De hecho la cantó el 22 de agosto Que aparece en el álbum In Person Por eso tengo aquí un par de álbumes del In Person Elvis la cantó en esa temporada en Las Vegas Y aquí existe una curiosidad enorme Porque la primera prensada de los discos De los discos que prensó la RCA Del In Person No están acreditados los Bee Gees como autores Los hermanos Gip Como autores de esta canción Sino que aparecen otros Lo que obligó a la RCA a corregir el error Posteriormente obviamente Desde la segunda prensada en adelante Ya venía corregido este error Los hermanos Gip Venían como acreditados Como autores de la canción Word Eso es una curiosidad bastante grande Luego podemos ver que Elvis No solamente la cantó el 69 En la temporada de Las Vegas Sino que también la incorporó en lo que es Los ensayos para Para lo que hoy conocemos como el Dust the Way y This O esto es Esto es lo que Elvis es Podemos verlo acá Lo tengo No quise poner el On Play Porque obviamente Coloqué el In Person Pero sí Apareció un CD triple En algún momento Que incluye el tema Word Y aquí podemos ver las fotos Venían varias presentaciones Pues yo la tengo en esta Como el artista del siglo Es una pequeña cajita con los tres Aquí está la cajita vacía Pero obviamente aquí están los tres CDs Y aquí viene incorporado en el disco 2 Word En el track 9 La canción Word Así que está incluida también En lo que es el Dust the Way This 69-70 Para Elvis fue bastante importante esta canción Por supuesto mucho más rítmica Muy distinta a la versión original Con bastantes arreglos Con muy lindos arreglos Y además con unos coros Que la hacen mucho más atractiva Y mucho más energética Aparece también en las imágenes Que podemos ver del Dust the Way Bromeando con la banda Deja caer el micrófono En fin hace varias Humoradas dentro de lo que es La grabación de esta canción Por supuesto que es una grabación informal Eso y además lo vemos Con las tenidas que hoy día Conocemos como las tenidas de ensayos De famosas camisas floreadas Camisas de colores Con el cinturón grande Y los pantalones de tela Más oscuros Lo que hoy se conoce como las tenidas de ensayo Mientras grababa Word y otras canciones Elvis se mostraba muy jocoso Muy simpático A modo de anécdota y cosa curiosa En Chile existe una adaptación Realizada por Buddy Richard De esta canción Obviamente No se llama así Se llama C De saber Se llama C Y se mantiene la melodía Se mantiene todo igual Pero la letra es completamente distinta Seguro que escuchenla Yo siempre les hago la invitación A que escuchen Las versiones La original Que pertenece a los Bee Gees La de Elvis Que podemos ver Que es muy distinta Mucho más Con orquesta Mucho más De hecho es distinta La versión de ensayo Con la versión en vivo Porque está En los ensayos No están los coros Y en vivo sí Y podemos ver Que la versión O la copia Porque es una copia Prácticamente Que hace Buddy Richard De la canción C O una adaptación Es totalmente diferente La letra No coincide para nada Pero sí La melodía es igual Escúchenlas Para que se formen Su propia opinión Entren a YouTube Las googlean ahí Y las comparan Y después me comentan En el video Oye sí Mira esto Esto otro Yo feliz Recibo todos sus comentarios ¿Quién la presentó Para ustedes esta canción? Los amigos De Café Bar de Paola En Concon Gracias por auspiciar La canción número 64 Word Palabras De la historia De las canciones De Elvis en español Y los dejamos invitados A conocer el Café Bar de Paola Porque es muy Muy lindo Es un lugar Que es para ir Una y mil veces Y recorrerlo Porque tiene una infinidad De historias Y de cosas hermosas En sus paredes Y la atención Además es Genial Los espero pronto Amigos Pasen al canal Acuérdense de comentar Y compartir Nos vemos Chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!